Algo a comentar a mis compañeras y compañeros, ojalá que puedan escuchar el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que aunque no sea obligatorio renunciar o pedir licencia, hay cosas que no por ley sino por ética o por moral se deben de asumir y esto significa que quien a dos amos asiste, con uno queda mal. Eso lo hemos visto. Cada uno de ellos tomará sus decisiones, que es mi fortaleza, pues que yo estoy completamente libre y comprometida al 101% en el trabajo de cara, de mano, con la gente.